o $2,000 de cashback. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es y festejemos en familia. Tarjetas Diners Club. Unión sin límites. Aplica condiciones. De pequeño quieres ser astronauta o bombero. Cuando creces quieres ser abogado, ingeniero o doctor. Y después sueñas con tu casa, tu negocio o tus vacaciones. Las personas tenemos muchos objetivos en la vida. Por eso te traemos Andalucía 360, donde mejoramos los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Ven y pregunta por nuestro crédito de consumo, microcrédito e inmobiliario. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.andalucía.fin.es Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor licenciado Raúl Anrade y al doctor Marcelo Merlo, excontralor general del Estado. Los retos de la gobernabilidad. El presidente Lazo tiene conformado ya casi su gabinete. Se ve diversidad, se ve juventud, se ve formación. Algunos dicen no se ve necesariamente alguna gran experiencia política. No se termina de nombrar, por ejemplo, al ministro de gobierno, aunque todo el mundo sabe que será el señor ingeniero, ¿cómo es? Se me fue el director del partido. En fin, esa parte, gracias, digo, el ingeniero César Monc, se me fue el nombre, se me bloqueó, como suelen decir. No sé si ahí falta a lo mejor alguien de más experiencia y otros dicen, no, no, es que la mayor experiencia puede ser las mismas prácticas. Esto tiene que ser otra forma. Nuevamente al saludar a Raúl Andrade. Raúl, esa lectura que se puede hacer de lo que hasta aquí ha pasado, ¿la gobernabilidad será posible? El presidente electo ha dicho, habrán algunas cosas que parezcan incluso derrotas, pero no vamos a claudicar en lo principal. La lectura de lo que está por suceder hasta el 24 de mayo con la asamblea, con los ministros. Bienvenido, Raúl. Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Marcelo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues, con respecto a la pregunta, evidentemente lo que existe es un desmarcarse de los políticos tradicionales, de las personas que tradicionalmente han estado en cargos de responsabilidad por su perfil político o más que por su perfil profesional. Yo lo que veo es un grupo interesante de gente joven, de gente con experiencia privada más que pública, que básicamente forma parte del equipo de lazo en un afán de desmarcarse de los jerarcas tradicionales de las distintas posiciones. Lo que debemos esperar y lo que obviamente creo que es un anhelo de todos los ecuatorianos es que estas personas estén allí por su capacidad, más no por su nivel de palanqueo o por su cercanía personal con el presidente. En otras palabras, lo que estamos buscando como país es que las personas que estén a cargo de las distintas carteras tengan la preparación, el conocimiento y las ideas claras para llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. En cuanto a la argumentación del presidente electo, pues con respecto a las aparentes derrotas o no, pues la verdad es que hay que utilizar ese adagio popular que dice Escoba Nueva va re bien. Hoy por hoy, lo que el presidente electo ha hecho es algo que ha caído bien en el público. Todos sabemos que después de la victoria, las alabanzas y las simpatías suben siempre un 10, 20 por ciento dentro de la expectativa popular. A él le toca empezar el trabajo. Es una tarea muy dura, es una situación muy compleja la que tiene el país. Hay un montón de cosas que se han quedado atrás durante los cuatro años de gobierno del presidente Moreno. Y la verdad es que todos estamos esperando que este periodo cumpla con las expectativas y con las necesidades que tiene el Ecuador. Sí, y así es, y quiero recordarles lo que acaba de decir el presidente electo, el señor Guillermo Lazo. Un Ecuador donde hacen, donde no hacen falta caudillos para imponer su única voluntad a gritos. Un Ecuador donde el presidente sea ante todo el instrumento de esa voluntad, ante el autoritarismo. Y esa es democracia, democracia y más democracia. Quien no haya cometido actos de corrupción, no tema, no tema. Aquello que creen que es persecución es simplemente la luz ciega de la justicia independiente que a partir de ahora empieza a brillar en todo el Ecuador. Quiero saludar nuevamente al señor doctor Marcelo Merlo. Marcelo, bienvenido, buenos días. Bueno, este mensaje y lo que acaba de decirnos Raúl Andrade, configura ciertamente, él dice, no hay que olvidar que Escoba Nueva va re bien. Pero sí recoge el mensaje, sí recoge lo que la gran mayoría de los ecuatorianos están queriendo. Tanto en la reacción, por ejemplo, de este acuerdo social cristiano-correísmo, la reacción fue inmediata. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál su lectura, Marcelo? Bienvenido, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo para todos los contextos tuyos. Qué pena que no puedo estar en la imagen. Tenemos algún problema de conexión aquí con el Zoom. Bueno, la reacción es la obvia porque evidentemente enteríamos que el presidente Lazo debió haber considerado, y su equipo de asesores, que el haber elevado su participación del 19 al 52 por ciento implicaba la adhesión de un grupo muy importante de ecuatorianos, casi dos millones, que no votaron precisamente o especialmente por él, o votaron por oponerse a cualquier indicio de retorno del correísmo. Y por más esfuerzos que hace el expresidente Correa, como el diálogo de la posta que se ha divulgado ampliamente anterior y ayer, para parecer que el pacto que habían acordado. Este acuerdo que habían llegado, ¿sí? Sí, con Nebode, etcétera. Cuando uno mira, es que hay dos, hay dos Rafaeles Correa. El que, cuando se refiere a la política ecuatoriana, pues tiene informantes de todo tipo y razones, según él, para cuestionar todo lo que se ha hecho en el gobierno de Renín Moreno. Pero los ecuatorianos tienen que entender cómo es posible la credibilidad de este caballero. Y dice, e insiste, que en Venezuela no pasa nada. Es un absurdo. Venezuela, pues, desde el país de este rato, con la mayor tasa de inflación del mundo, con el mayor índice de pobreza, en donde no se sabe cuántos están muriendo, en donde precisamente la producción petrolera se ha bajado. Es el peor país, inseguridad, narcotráfico, etcétera. Entonces, el tema es que no se le puede creer de ninguna manera el mensaje o el acuerdo que hizo con Nebode. Y por eso entiendo que el presidente Lazo a tiempo, a tiempo corrigió eso. Claro, pero la gobernabilidad, Raúl, pasa porque también logre concretar parte de su programa que se ponga, digamos, a funcionar. Y si bien la asamblea está tan dispersa, logra una mayoría a veces precaria que podría irse consolidando, pero esa mayoría puede ayudarle o no ayudarle a avanzar en un programa que es indispensable. ¿Pesará tanto el no haber llegado al acuerdo con el Partido Social Cristiano? ¿Con quién llega a ganar las elecciones, Raúl? Sí, la verdad es que el panorama es complejo. Vamos primero a tratar de ubicarnos en el contexto. Resulta que por un lado tenemos una corriente absolutamente caudillista liderada por Correa y por el otro lado tenemos otra corriente caudillista liderada por Nebode. Los dos se ponen de acuerdo para ofrecerle una gobernabilidad, entre comillas, al presidente Lazo. Y el presidente Lazo analiza el tema y lo desecha. No podemos saber, porque realmente no hay la bolita de cristal, qué es lo que le va a costar esto en el futuro. Pero está claro para mí que se ha hecho de dos malos enemigos. Y eso evidentemente puede generarle problemas en el futuro. Por el otro lado, creo que la historia republicana nos ha enseñado que los diputados, especialmente los de provincia, se van desgranando porque tienen requerimientos y necesidades urgentes para sus representados. Y es posible que en el proceso de crecimiento y de cambio que va a experimentar el país, ellos vayan alineándose en votaciones específicas o en situaciones específicas a favor del gobierno, lo cual va a permitir que de alguna manera el gobierno pueda consolidar ciertas alianzas importantes. Pero bueno, como digo, esto está recién empezando, entonces resulta muy difícil predecirlo. Pero lo que sí tengo yo claro es que la alianza con UNES y con el social cristianismo, que no me suena tanto a partidos políticos cuanto a la alianza con Correa y Nebot, porque, como les decía, son dos corrientes caudicistas, lo único que hubiera significado en la práctica es que el presidente inicie su mandato entre dos fuerzas, aprisionado entre dos fuerzas, cuando en realidad ni la voluntad del pueblo ecuatoriano ni la opinión generalizada es que eso suceda. Es decir, lo que estamos... ¿Se veía un presidente secuestrado? ¿Se veía un presidente secuestrado, cree Raúl? Prácticamente, o sea, prácticamente. Yo creo que ninguno de los dos iba a entregar esta gobernabilidad, entre comillas, a cambio de nada. Cada cual tiene su propia agenda, Nebot tiene su agenda personal para manejar sus intereses y igualmente Correa. De tal manera que el presidente hubiera tenido que ir consultando cada cosa con estos dos amigos de ocasión y eso le hubiera dificultado de cualquier manera la gobernabilidad. Él ha apostado a dos convidados nuevos, ¿no? Como son Pachacuti, Izquierda Democrática y los independientes, como le decía, mi sensación es que irán engrosando filas. Veamos cómo le va. Básicamente, gobernar es eso, ¿no? Vamos a ver. Y claro, ahí, doctor Merlo, en ese cómo le va es... ¿Qué nomás se puede acordar? Y algunos han dicho, ya quiero verles cuando Pachacuti comience a calentar la calle y en el calentamiento de la calle tenga nada menos que a la presidenta de la Asamblea Nacional, que es una persona de lucha y todo. Cuyo discurso, hay que decirlo también, ha hablado del consenso y de buscar estos acuerdos nacionales. ¿Usted ve calentamientos rápidos en la calle, doctor Merlo? No. Yo creo, sinceramente, tenemos que ser muy objetivos. Concuerdo con Raúl en su visión, pero quisiera más bien ser más objetivo y más positivo. La presidenta de la Asamblea como que da una especie de tregua. Ella dice que en estos primeros 100 días o para estos primeros 100 días de gobierno están pensando y acordando una agenda mínima. Una agenda mínima, Francisco, no es difícil consensuar. ¿Por qué digo esto? Porque el Ecuador de este momento no es el Ecuador de ningún año de la historia del país. Es un Ecuador en donde la combinación de la corrupción correísta, de la corrupción correísta, yo insisto, porque Lenín Moreno no pudo desprenderse, lamentablemente, de los infiltrados correístas que estaban en el gobierno de él, la corrupción, pero sobre todo la pandemia, hacen que en este momento todo lo que se pudo imaginar, cualquier ciudadano, cualquier historiador, cualquier sociólogo, se quedó corto. Es un problema tan grave. La combinación de las pérdidas, el desempleo, la inseguridad que hay en el país, se han duplicado el índice de homicidios relacionados con la narcoviolencia. Hay datos, ustedes lo van a decir permanentemente, los datos que da el coronel experto en seguridad. Coronel Pazmiño. Pazmiño, de terror. Entonces, esos 100 días son claros. Y los acuerdos de ahí, yo pienso que van a ser los siguientes. Por ejemplo, en materia de política internacional, yo confío, no creo que a nadie se le ocurra esta alianza, inclusive a todos los asambleístas, en que hay que profundizar la agenda de apertura. Ecuador tiene muy pocos consumidores, entonces la apertura, que ya se dio con cuatro países de Europa, con el Reino Unido, el acuerdo con Chile, y sobre todo, pues, integrar la alianza del Pacífico va a ser interesante. Y a propósito de la alianza del Pacífico, Francisco, yo quisiera invitar a una reflexión. Mire, lo que acaba de ocurrir en Chile, para mí, es un afianzamiento de un modelo democrático totalmente extraño al socialismo del siglo XXI. O sea, todo lo que va a venir en Chile, ni remotamente va a ser influenciado por lo que... Usted cree que no es un poco, muchos sean preocupados, y dicen que lo que ha pasado en Chile hay que leerlo sabiendo que es el momento de los independientes, de que no de los partidos políticos. Y ahí ya vemos, si bien hace un momento conversaban los independientes en la asamblea nomás, ¿pueden hacer más difícil los acuerdos? Y algunos dicen sí, pero eso obliga a llegar a acuerdos. ¿Usted entonces comparte eso, Marcelo? Mire, yo creo que los independientes van a tener muchísimo peso, no solo en este momento en el Ecuador, sino en toda América Latina, ¿no? Includiblemente, yo creo que ha llegado el momento en que los partidos políticos por el desprestigio que vienen arrastrando, pues, no han logrado incorporar en sus filas a muchos ecuatorianos. En el caso del Ecuador, creo que el 80% no estamos a tomar, no estamos a afiliados a ningún partido político y podríamos denominarnos independientes. Bien, en todo caso, esos acuerdos básicos yo creo que van a venir, sobre todo lo que el presidente Lazo dijo, diplomacia de vacunas en los primeros 100 días. Todo el cuerpo diplomático que él está designando les va a pedir que dediquen exclusivamente en este momento a obtener vacunas, porque en la medida en que seamos vacunados, o se han vacunado... Se puede reactivarse. ...un tercio de ecuatorianos se reactiva desde la economía. De lo contrario, no hay nada de eso. Y entonces, pero ahí permítame preguntarle a Raúl Andrade y decirle, Raúl, la gobernabilidad entonces en este momento, incluso tomando en cuenta lo que ha pasado en Chile, que para algunos, en cambio, sí preocupa, porque de alguna manera la democracia tiene que ver con organizaciones y no con solo impulsos, en un momento he visto el discurso de uno de los que va a llegar a la constituyente diciendo, si no salimos todos, que todo se vaya al carajo, perdón, pero así dice y lo dice públicamente. Y claro, la gobernabilidad en el país, ¿cómo la debemos entender? ¿Cómo valoramos la presencia de la propia señora Lloria en la presidencia de la Asamblea Raúl? A ver, yo empezaría por decir que el tema de Chile y el tema de Ecuador son radicalmente diferentes. Lo que hay en Chile o lo que ha habido es un cansancio por un sistema muy exitoso económicamente, pero creo que demasiado exitoso en términos de un exagerado culto por una economía sana, etc., sin tomar en cuenta necesidades sociales. Y entonces, la verdad es que las necesidades sociales son muy importantes y, por supuesto, son las que están debatiéndose en este momento. Lo que a mí me preocupa es, cuando hablamos de acuerdos básicos, por supuesto, suena muy interesante, muy lógico, y, sobre todo, indispensable, porque lo primero que tenemos que entender es que una cosa son los periodos políticos y otra cosa son los periodos económicos. Sería muy ingenuo pensar que en cuatro años la presidencia de Lazo va a lograr cambiar la situación económica y convertir al Ecuador en un país bollante. Justamente, si analizamos el caso de Chile, le tomó ocho o diez años enderezar el rumbo y empezar a generar un crecimiento económico sostenido. De tal manera que lo mejor que podemos esperar es que haya la sensibilidad para entender, desde el punto de vista de Pachacútic, que no se puede lograr una reactivación económica rindiéndole culto a la Pachamama y al agua, sino que hay que generar acuerdos básicos, acuerdos prácticos, acuerdos con el exterior, temas extractivistas, temas de producción, temas de trabajo, y para ello, evidentemente, hay que ir cortando con una serie de rémoras, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de conceptos, para que el Ecuador pueda, efectivamente, después de este espacio que tenemos que tomarnos para lograr reactivar el país a través de la vacunación masiva, etc., para finalmente tomar un derrotero que sea claro, que sea práctico y que sea efectivo. Si el presidente Lazo logra, en estos cuatro años, sentar las bases para ese crecimiento y dejar encaminado al país en esa dirección, pues creo que tenemos que darnos más que satisfechos por esa determinación. Y, obviamente, para que eso se logre, tiene que haber esta gobernabilidad, estos acuerdos mínimos, con personas que, por lo menos en teoría, plantean y ponen sobre el tapete una serie de demandas que son muy legítimas, pero para un país que tiene la capacidad económica para satisfacerlas. Entonces, lo primero que habrá que entender es que el país no está en una situación bollante, sino todo lo contrario. Y al no estar en una situación bollante, necesita tomar las medidas para poder salir de este marasmo económico y social y poder encaminarse hacia crear una economía de abundancia. Y en el momento que tengamos una economía de abundancia, no perdernos, como lo hizo lamentablemente en los gobiernos anteriores, no perdernos en la burocracia dorada, no perdernos en el despilbarro, sino tener claramente un concepto de a dónde tenemos que ir, a quién tenemos que servir y cómo tenemos que solucionar el problema de las grandes mayorías ecuatorianas. Creo que esa es la bolita y eso es lo que tenemos que lograr. Claro, y ahí, doctor Merlo, esto que nos plantea, así que parecería simple, pero que no lo es, pasa por esta reinstitucionalización del Ecuador, pasa por encontrarnos un contralor y una contraloría que no sean oficinas de cobro y de chantaje o que no sean los borradores de los malos hechos, pasa porque no exista impunidad, porque la justicia funcione, porque el Consejo de la Judicatura no haga, como hemos leído el día de ayer y hoy, boletines de prensa o comunicados diciendo, cuidado, ahí hay un juez que podría actuar de tal manera y que puede echar y podría, no hicieron bien las cosas, entonces hay que también trabajar con eso. ¿Esa institucionalidad le dará gobernabilidad al presidente Lazo, doctor Merlo? Desde luego, desde luego, mire Francisco, yo creo que es muy importante ser muy concreto sobre estos acuerdos básicos, ¿no? Ser muy concreto porque nuestra contribución que usted viene haciendo todos los días en su espacio es para que incluso la democracia se ha convertido a ratos de una superasamblea o una supuesta de la asamblea por la comparecencia de los legisladores. Pero yo diría, por ejemplo, en materia monetaria ya no hay que hacer nada. Porque ya tenemos que hay una ley que está brindando la dobleza, ¿verdad? Ahora, en materia presupuestaria, en materia presupuestaria, nosotros, el presidente Lazo, se inicia con un presupuesto de 29 mil millones de dólares. Yo creo que el acuerdo básico tiene que ser así de sencillo, ¿no? Los legisladores, los asambleístas de provincia, porque ponen también a las provincias, no pueden, pues, insistir en la pretensión que tienen los alcaldes y prefectos de que se les dé las rentas como si en el Ecuador no hubiese pasado nada. Pues si han disminuido los ingresos fiscales, proporcionalmente también tienen que destinarse a que disminuyan sus rentas. Alguna vez yo había propuesto, por ejemplo, hablando de acuerdos básicos, que es así, en un acuerdo básico se plantea lo siguiente. Muy bien, señores de los consejos provinciales y consejos municipales. Muy bien. La parte, los ingresos a los que ustedes tienen derecho, pues los va a emplear bajo cánones de total transparencia, pero total transparencia, cohesión popular para iniciar a aquellos que están haciendo mal uso de esos recursos y para que se generen fuentes de empleo en sectores importantes, como son, por ejemplo, los caminos vecinales. En los municipios, todo lo que tiene que ver con obras de mejoramiento de la infraestructura urbana, etc. En la política tributaria y fiscal, ¿cuál debería ser el acuerdo básico? Ya se ha dicho, no más impuestos. Pero por ejemplo, por ejemplo, Francisco, es interesante alguna tesis, alguna tesis porque la historia nos enseña muchas cosas. Ocurrió ya en el Ecuador, fíjese, en el año 1970. Luis Gómez, izquierdo, ministro de Finanzas, presupuesto extraordinario, y se creó el ITM, que es un impuesto a las transacciones mercantiles que derivó en el IVA actual. ¿Qué tal si volvemos a un sistema de IVA, con todas las restricciones que tenemos ahora? Pero sin hacer crédito tributario, porque hay una trampa inmensa. Y ahí está. Y ahí hay una discusión de 5 mil millones de dólares hasta ahora. Les voy a pedir entonces a los dos en esto. Vemos que Raúl, el doctor Merlo, nos dice, tema monetario, haya una legislación que blinda, entre comillas, blinda la dolarización, si no la hacen bien. Tampoco, él dice, hay un presupuesto que se ha disminuido de 36 mil a 29 mil millones de dólares. Hay que negociar o hay que acordar con los municipios y consejos provinciales lo que el Correato denominaba los GAT, provinciales o cantonales, no más impuestos. Y ahí, en esa última parte donde dice no más impuestos, también plantea una, como decir, como volverle más efectiva a la recaudación. Y acabamos de ver que son 53 mil millones de dólares en estos cuatro años que la economía ecuatoriana ha pagado como impuestos, Raúl. Estos temas que se pueden analizar, que son base de la gobernabilidad, ¿habrá la posibilidad de, en medio de la pobreza, de las limitaciones, ponernos de acuerdo en esto, si es posible, Raúl? Bueno, eso es lo que hay que lograr, ¿no? La verdad es que si es que hacemos un análisis rápido, tengo entendido que el déficit fiscal está entre los 6 mil y 8 mil millones de dólares, de los cuales creo que las necesidades inmediatas son 3 mil. De tal manera que estamos lidiando con un estado absolutamente deficitario, lo cual quiere decir que necesita más plata de la que tiene y que debe más de la que le entra. Entonces, siendo esa la situación, yo ya lo escuché al presidente Lazo delinear su concepto que básicamente consiste en acudir a la empresa privada como herramienta de crecimiento y como posibilidad a través de alianzas público-privadas de lograr reactivar la economía. Pero para ello se necesita una ley que lo permita o que dé apertura a esto y sobre todo una mentalidad que comprenda que ya no podemos vivir del dinero que se deposite en la cuenta del municipio para que el municipio lo gaste de acuerdo a su criterio. De tal manera que habrá que cambiar ese concepto. Es indispensable para que haya gobernabilidad de entender que siendo la situación o una situación de déficit y de crisis no pueden manejarse bajo los arbitrios que se ha manejado tradicionalmente. Eso creo que es el punto básico en lo que le interesa a la mayoría de actores políticos y económicos, que es básicamente esta reactivación. Entonces, a partir de así, a partir del momento de que cada cual entienda que no se puede seguir manejando la economía bajo los supuestos anteriores de que papá Estado es el que le va a entregar todos los recursos, pues así podemos empezar a trabajar en un proceso que sea más sostenible en el tiempo, a perderle el miedo a la licitación amañada y empezar a trabajar con adjudicaciones reales, concretas y sin trampa. Y entonces todo eso, todo eso creo que configura un escenario de tranquilidad para el gran público y de tranquilidad para los inversionistas. Como les digo, para eso hay que tomar una serie de determinaciones que tendrán que pasar por la Asamblea, hay que tomar una serie de determinaciones en las que habrá que llegar a acuerdos, pero ese es el trabajo del presidente Lazo y ese es el trabajo de su gabinete, ¿no? Claro, doctor Merlo, entonces el trabajo se inicia, los ministros están, la Asamblea se ha organizado de esta manera. ¿Usted encuentra que esto que Raúl nos dice, ese es el trabajo del presidente Lazo, deberá estar respaldado en esta gobernabilidad que se busca por la inmensa mayoría de los ecuatorianos y por lo tanto haciendo un seguimiento muy minucioso de lo que pasa para respaldar o no esto, doctor Merlo? Mire, Francisco, yo creo que es muy importante hacer lo que usted hace todos los días, rescatar, rescatar lo que yo llamaría, no autonomía, sino el prestigio de la sociedad civil, que es la única que va a permitir que los asambleístas, el presidente Lazo, su gabinete y los 200 y más altos funcionarios que hay en este país entiendan que cada problema tiene una solución inteligente. Cuando yo llamo rescatar a la sociedad civil, simplemente pues ahí tenemos, por ejemplo, en la sociedad civil, la academia, tienen que hacer presencia, Francisco, por Dios, los académicos, gente honesta, gente seria, gente bien formada, que pueden ir orientando. A ver, en esta materia, la academia, vamos en salud. ¿Cómo es posible, Francisco, que habiéndose dispuesto en la constitución del año 2008, la seguridad social universal no se haya caído en cuenta que por esa disposición de la constitución que está vigente, simplemente pues de este rato tenemos nosotros una combinación terrible que no se ajusta a la realidad. El problema es lo que decía Raúl, que han hecho leyes que no están financiadas, que se hacen cosas solamente por expresarlas, pero que no se concretan en un país, como se ha dicho, es un país pobre. Así es, así es. Pero de todas maneras, de todas maneras, por ejemplo, cuando yo hablo de la academia, los economistas, los... Los empresarios, las élites que pueden aportar más allá de solo su sector. Los sectores, los sectores empresariales que están agrupados en el Consejo de Cámaras y asociaciones de la producción, que pueden ir orientando a ver esta política en materia bananera, en donde se combinan temas económicos, temas tributarios, temas laborales, esta política en materia docera, esta política en materia camaronera, esta política en todo lo que tiene que ver con la producción de lácteos, que ya lo mencioné, esta política en materia de turismo, los empresarios turísticos han tenido pérdidas terribles, se han cerrado cantidad de establecimientos... Y han perdido trabajo también, claro. Han perdido muchísimo trabajo y ellos hacen un planteamiento muy claro. No cobrar el IVA en el fin de... En determinadas épocas, sobre todo que sean feriados. Es decir, yo creo que la contribución en este momento de la academia en su conjunto y de otras organizaciones de la sociedad civil va a ser clave para la regulación económica. Y para la gobernabilidad que les habíamos planteado. Se me fue el tiempo, pero yo quisiera comprometerles, porque habrá que escuchar el discurso del señor presidente electo, don Guillermo Lazo, el 24 de mayo al asumir la presidencia, ya más o menos vemos cuál va a ser la línea, pero ahí va a delinear algunas cosas e incluso se piensa que podría dejar dos o tres proyectos de ley. Y sobre eso nos gustaría contar, como tanto el doctor Marcelo Merlo como el señor licenciado Raúl Landrade nos han dicho, va a ser importante que la ciudadanía esté presente con su opinión, con el análisis. Yo les quiero agradecer por ahora al licenciado Raúl Landrade y al doctor Marcelo Merlo que nos acercan un poco a entender cómo se debe trabajar esta gobernabilidad y los temas que hay que tratarlos. Estaremos en contacto entonces. Raúl, Marcelo, muy buenos días. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, gracias también al doctor Marcelo Merlo. Han estado con nosotros el doctor Marcelo Merlo y el licenciado Raúl Landrade. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa.